Damas y caballeros, se viene la quinta carrera de la temporada, gran premio de Miami, segunda edición del circuito del Miami Autodrome, que no está en Miami como tal, sino que está en Miami Gardens, que está a unos 25 minutos hacia el norte de la ciudad que conocemos de Miami como tal, es donde se celebra el Master 1000 de Miami y es donde está el estadio de la NFL de los Miami Dolphins. De hecho, todo el circuito está montado pues ahí alrededor del estadio de los Miami Dolphins. Es uno de los circuitos modernos de los que le gusta Liberty Media. Es una estampa, no es un circuito. Como circuito es una basura, pero como estampa es preciosa. Está muy espectacular, está muy adornado, está muy bonito. Como circuito no tiene razón de ser, no tiene nada especial, no tiene ningún legado, no tiene ni siquiera gradas. Si os fijáis en la mayor parte del circuito no hay ni siquiera gradas. Hay un puerto artificial de cartón que no tiene agua, que han puesto unas piscinas al lado este año, pero el puerto en general no tiene agua. Así que bueno, no va a pasar a la historia, pero mientras siga Liberty Media vamos a tener circuitos así, o Las Vegas o de este estilo que no le gustan ni siquiera los pilotos, pero bueno, es lo que nos toca este fin de semana. Entonces, ¿qué tiene esta clase de circuitos? Muchísima curva rápida, enlazadas de muy alta velocidad, tres zonas de DRS y rectas muy marcadas para forzar el número de adelantamientos, cosa que por ejemplo el año pasado pues tampoco consiguieron mucho. El año pasado hubo 55 adelantamientos en este circuito que tenéis aquí, de los cuales 26 se mostraron en televisión. Así que sí, nos hacen circuitos que no sirven para nada para forzar adelantamientos y ni siquiera la mitad los muestran en televisión. Cosas que pasan. Este circuito tiene 5.412 metros, un circuito donde la vuelta estará en 1.20 y poco en clasificación, 1.28, 1.27, en carrera estaremos rodando sobre los 90 segundos por vuelta y tenemos 57 vueltas, es una de las carreras con más duración del año. De hecho, son 308 kilómetros, que solo se corrió, como digo, el año pasado. Es muy sencillo, es un circuito urbano, tiene muros muy cerca, es muy probable que salga un coche de seguridad y eso va a afectar al resto de cosas que os puedo decir de cómo es el circuito de Miami. Como solo ha habido una edición, os puedo decir que ha salido el coche de seguridad en el 100% de las veces que hemos tenido Gran Premio de Miami, que como digo, la recta de meta y los boxes, de hecho, tienen el Hard Rock Stadium de los Miami Dolphins al lado. De hecho, el paddock de la Fórmula 1 se va a meter dentro del estadio, por primera vez en la historia van a hacer algo así, que logísticamente va a ser un drama, pero bueno, ellos sabrán. Y luego está esta zona, que esto es la curva número 7, que está entre la primera y la segunda zona de DRS, para ser justos, entre la tercera y la primera, es decir, en el primer sector, que es una gran rotonda, mano izquierda, que tiene los yates, que estas fotos, veis que son de 2023 y que siguen teniendo cartón. Parecía que iban a tener agua porque nos mostraron este vídeo de aquí, en el que ellos mismos decían en Twitter, mira, este año tenemos agua, pero no, tienen agua real aquí, pero los barcos siguen estando encima de cartón, aquí se ve claramente. Entonces, es un poco una cutrez, una cutrez en un fin de semana donde los tickets están por encima de 1.000 euros prácticamente todos. Como veis, amo el Gran Premio de Miami, que tiene este circuito de aquí, esta es la forma del Gran Premio de Miami, en rojo primer sector, en azul segundo sector, en amarillo tercer sector. Tres zonas de DRS, la primera es la que está en el segundo sector, porque al pasar línea de meta se considera la tercera. Entonces, tenemos una recta muy corta, en la llegada de la curva número 1, enlazadas de aceleración máxima, la 2 y la 3 casi no se pueden conseguir en curvas, se hacen, de hecho, a más de 200 km por hora después de la frenada de la 1. La 4, a ver que freno un poquitito, la 5 la haces medio a tope, la 6 se aceleras, la 7 bajas una marcha, estaríamos haciéndola ya en tercera, cuarta marcha. Haces la 8, que te da la zona de acceso al DRS, que por lo menos los tres puntos de detección están antes de la recta, lo cual está bien. Una recta larguísima, donde está cortado el DRS a la mitad para que no sea el adelantamiento demasiado fácil. La curva 11, que debería ser uno de los puntos de adelantamiento, pero como luego te vienen dos zonas de DRS, no vamos a ver tantos adelantamientos ahí. Es una curva de 90 grados, a mano izquierda se hacen tercera marcha, y si te adelanta en ahí no vas a tener réplica, porque tienes la rotonda de la 12. Y luego este sector, la 12, 13, 14, 15, 16, son todas curvas que se hacen entre 80 y 90 km por hora. Por eso, yo veo el segundo sector de Miami muy al estilo de Bakú, que tiene una zona de máxima aceleración, que sería en Bakú después del castillo, y luego curvas muy lentas. O sea, quien haya ido bien en el segundo sector de Bakú, no sería extraño que vaya bien en este segundo sector. Y el tercer sector de Bakú tiene una frenada y todos rectas, el tercer sector de Miami tiene una frenada, la de la 17, y todos rectas. Esta recta de color amarillo tiene casi un kilómetro de distancia, así que el DRS está en la mitad. La frenada de la curva 17 va a ser un buen punto de adelantamiento, porque es una curva muy lenta, se hace unos 70 km por hora, y luego la 18 y la 19 no son curvas, se hacen a tope, y donde vamos a ver muchos adelantamientos es en la 1, que no debería haber tantos adelantamientos aquí. El hecho es que tú te vas pegando durante todo el segundo sector, en estas curvas lentas de la 13, 14, 15, no se va a distanciar el coche adelante, porque son curvas muy lentas. Pillas rebufo y DRS hasta la curva 17 y vuelves a salir pegado, y ahí en el tercer DRS consecutivo es donde puedes adelantar. Y me diréis, vale, en un mapa yo no visualizo el circuito de Miami porque no estoy tan habituado, tengo que verlo en imagen. Bueno, este sería el momento donde muchas veces en las previas lo que hacemos es meter la imagen de un videojuego, porque las imágenes reales de la Fórmula 1 no podemos mostrar, de algún on-board. Pero en lugar de eso, lo que voy a hacer es meter la vuelta que hice yo en el simulador el año pasado, que estoy muy orgulloso porque fue antes del Gran Premio, así que me tuve que aprender el circuito antes de arrancar el Gran Premio, y en lugar de buscar otro on-board voy a reciclar lo que hice el año pasado porque lo de trabajar está sobrevalorado. Así que ahí os escribo cómo es la vuelta de Miami, la podéis ver desde el coche y así nos podemos hacer un poquitito más la idea de por dónde van los tiros. Estas curvas se podrán hacer casi a tope en clasificación, en carrera va a ser más difícil, así que vamos ya con la vuelta a este Miami Autodrome. Recta principal, muy cortita, apenas se puede poner octava, yo creo que no habrá DRS. Y vamos a frenar para la curva número 1, casi a los 100 metros del ápice, y luego podemos ir jugando y siendo muy gentiles con el acelerador y las marchas, casi a tope las curvas 2 y 3, y vamos a la zona revirada de este primer sector de Miami, curva número 4 a los 70 metros del ápice, vamos a levantar un poco, solo bajar a sexta y vamos a hacer a tope la curva 4 y la curva 5, la curva 6, solo bajo una marcha y sigo acelerando, voy encarando el coche hacia la curva 7 a los 100 metros, bajo dos marchas, freno en apoyo y empiezo a abrirme un poquito demasiado para la recta que va a dar la primera zona de DRS, aquí hay un par de curvas que son prácticamente rectas, tenemos aquí la 9 a mano derecha, la 10 a mano izquierda, esto me recuerda mucho a Arabia Saudí, aquí se va a activar el DRS, yo creo que va a ser la primera zona y la más importante, porque se nos viene la horquilla de la 11, vamos a frenar a 130 metros del ápice y vamos a bajar directamente hasta segunda marcha, así que claramente un punto de adelantamiento, incluso si bloqueo neumáticos, solo me va a dar tiempo subir a tercera, ¡epa! A punto de perderos la rotonda de la curva número 13 y cuidado con la chicana ahora del tercer sector, porque tengo que bajar dos marchas muy rápido, sacrificar muchísimo la entrada, la hago prácticamente recto, no puedo cambiar de marchas porque ya llego a la curva 16, cuidado con bloquear el interior y voy a hacer un short shifting, voy a subir de marcha muy rápido para no patinar, porque esta es la recta más importante de la Vuelta de Miami, aquí también va a haber DRS, casi un kilómetro de recta, llegando a la curva número 17, claro punto de adelantamiento, fíjate cuántos coches entran aquí y vamos a frenar a unos 120 metros del ápice y bajar las marchas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¡qué buen me ha salido! Para cerrar la Vuelta aquí en Miami, me quedan solo la curva 18 ahora aquí de mano izquierda, casi a tope, y la 19 y damas y caballeros, así va a ser la Vuelta al Circuito de Miami. Perfecto, crack, muchísimas gracias. Así que así es la Vuelta del Circuito de Miami, como veis no tiene ninguna emoción, no tiene gran historia y sobre todo vamos a ver una configuración del circuito bastante parecida a lo que fue el Gran Premio de Azerbaiyán. Es un circuito urbano, es verdad que se ha resfaltado en relación al año pasado, pero no habrá mucha abrasión del circuito. Pirelli decía que Azerbaiyán es un 1 sobre 5, el mínimo de abrasión, aquí estamos en un 2 sobre 5, tampoco va a haber mucho. La importancia de la tracción, la presión lateral que van a tener los neumáticos, el estrés de la goma en general, es igual, mismo número según Pirelli que tendremos en Azerbaiyán, lo cual no beneficia a Aston Martin, pero sí viene bien, por ejemplo, a Ferrari. Y luego la frenada tampoco va a ser tan importante como fue en Azerbaiyán, la única diferencia es que aquí importa un poquitito más la carga aerodinámica y no tanto la velocidad punta. En definitiva, vamos a ver un escenario, yo creo, muy parecido al Gran Premio de Azerbaiyán. Entonces, ¿quién va a ganar esto? Red Bull. Ya está, Red Bull, simplemente Red Bull. No me imagino un escenario donde en condiciones habituales, más allá de lo que puede pasar y el caos que se pueda generar, que no pueda ganar Red Bull. Sigo pensando que Ferrari va a estar ligeramente por delante de Aston Martin y que Mercedes va a ser el cuarto equipo. ¿Por qué? Pues por lo que hemos aprendido el pasado fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán y lo que aprendimos en el año pasado con el Gran Premio de Miami. Recordemos que Ferrari hizo doblete, quedaron primero y segundo en la clasificación y duró nueve vueltas. Charles Leclerc, hasta que recibió el adelantamiento de Max Verstappen, que como os digo, fue en la curva número uno. En el momento de este adelantamiento, llegaron a ese momento de la frenada de la curva número uno, después de la última zona de DRS, Verstappen con 304 kilómetros por hora y Leclerc con 293, es decir, 11 kilómetros por hora de diferencia. Pero lo grave es que de la recta anterior venían con un diferencial de 27 kilómetros por hora para Verstappen. Si os acordáis, intentó un adelantamiento en las últimas vueltas de la carrera. Checo Pérez, que lo tenéis aquí muy por detrás de Sainz, estaba a más de dos décimas y se tiró. Estuvieron a punto de tocarse y al final se pasó un poquito largo Checo Pérez. Pero claro, porque en ese momento, en el momento de la frenada, llegaba con 312 kilómetros por hora por los 285 de Carlos. En la recta anterior venían con un diferencial de 33 kilómetros por hora. Entonces, claro, ya el año pasado vimos que da igual cuán bien podía clasificar el Ferrari, cuán por delante podía estar, que venía Red Bull y te comía vivo. Te comían las rectas, que es lo que viene de pasar en Azerbaiyán, que Ferrari ni siquiera podía luchar. Entonces, o cambia mucho Ferrari el enfoque del fin de semana y el ajuste de su coche, que no tiene pinta que vaya a pasar, o si no va a ser imposible luchar con los Red Bull. El dibujo del año pasado de cómo fueron, quién lideraba cada zona del circuito. Tenemos un poquitito de Mercedes, un poquito de azul oscuro, perdón, de rojo oscuro, que era Alfa Romeo, que era Valtteri Bottas, que recordaréis, clasificó quinto. Pero veis que en las curvas Ferrari está bien, pero en las tres rectas, en las tres zonas de DRS, es Red Bull. Simplemente Red Bull. Y lo más grave de todo, en Red Bull saben trabajar muy bien y son muy inteligentes. Y como saben que tienen una velocidad punta tan, 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 tan elevada, lo que hacen es tirar a por la carga aerodinámica y hacer un coche más entero. Porque tú no tienes que tener 30 kilómetros por hora más de velocidad punta, no te hace falta. Lo que tienes es que tener más que tu rival y lo suficiente como para adelantar. Pero si puedes tener un poquitito menos de diferencial de velocidad punta y tener más carga aerodinámica, ir mejor en curva y conservar mejor neumáticos, tienes un coche más completo, que es lo que hizo en el Gran Premio Azerbaiyán Red Bull y lo que me imagino que volverán a hacer. Es decir, en Miami el año pasado Red Bull se merendó a Ferrari en las rectas, este año pasará lo mismo, pero un poquitito menos. Y de hecho, si nos fijamos en la telemetría que he podido comparar, gracias a la web de Fórmula 1 Tempo, tenéis en blanco la vuelta de clasificación de Verstappen en Azerbaiyán en 2022 y en azul la de 2023. ¿Os dais cuenta que en las rectas, al final de las rectas, siempre gana el blanco al azul? En 2022 Max Verstappen tenía más velocidad punta en Azerbaiyán que en 2023. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta del cohete que tienen y que ni siquiera tienen que ir tan a tope. Y en la comparativa con Charles Leclerc se ve exactamente igual. Si os fijáis, esta es la comparativa de 2022 en naranja Leclerc en blanco Max Verstappen, que os podéis fijar el diferencial de velocidad punta que hay. A pesar de que la pone, la consigue Leclerc. Fijaos aquí abajo, en el color blanco, cómo recorta, cómo va cayendo al final de la recta la distancia por todo lo que recorta. El diferencial de velocidad, fijaos aquí arriba que hay, la línea blanca por encima de la naranja. Este año están muy parecidas las líneas. Fijaos que la velocidad punta es muy parecida en azul Leclerc, en azul Verstappen, perdón, en rojo Leclerc. Y la reducción de tiempo al final de la recta de la clasificación de Azerbaiyán es casi mínimo. ¿Por qué? Esto nos demuestra que Red Bull lo que ha hecho es no ir tanto a por la velocidad punta. ¿Por qué? Porque es que les sobra igual. No les hace falta tanta velocidad punta. Les puede ir igual de bien. Entonces, es muy difícil que veamos un escenario diferente en Miami del que tuvimos en Azerbaiyán. Porque ya os digo, el segundo sector de Azerbaiyán me resulta muy parecido al de Miami. Y el tercer sector de Azerbaiyán es calcado al de Miami. Hay tres zonas de DRS, hay rectas de más de un kilómetro. Red Bull no puede ir mal. Definitivamente no puede ir mal. ¿Cuál es la cosa buena para Ferrari? Que los neumáticos son ligeramente más duros, es un escalón más duro. Volvemos a los neumáticos que tuvimos en Australia o en Arabia Saudí, C2, C3 y C4 para Pirelli. El año pasado la estrategia, que eran los mismos neumáticos, fue un medio duro. El blando lo usaron algunos pilotos porque hubo un coche de seguridad tardío, con el accidente que hubo en recta entre Norris y Gasly, pero no sirve para nada el blando. El medio es un neumático muy bueno. Todos los pilotos, menos cuatro, o sea, 16 pilotos el año pasado arrancaron con neumático medio. Y podías tirar sin conservar casi. Podía hacerte, no digo la carrera entera al medio, pero casi. No tenías que gestionar nada y podías tirar muchísimo. Y luego el duro, el duro era exquisito. El duro era tan bueno que Checo Pérez hizo una parada extra, hizo una segunda parada en busca del podio de quitarle a Carlos Sainz y con unos medios nuevos a final de carrera iba más lento que Verstappen con los duros usados desde la primera parada. La vuelta rápida a la carrera le hizo Verstappen con el duro usado en las últimas vueltas, aunque su compañero de equipo iba con medio. Y Ocon, por ejemplo, iba con un blando nuevo. Los duros son exquisitos. Entonces es algo muy parecido a lo que venimos de ver en el Gran Premio de Azerbaiyán. Entonces también lo que puede sufrir Ferrari en la pelea con Aston Martin por el tema de la degradación y la gestión, me da la sensación de que será un escenario parecido al Gran Premio de Azerbaiyán. Entonces, ¿quién va a estar por delante? ¿Ferrari o Aston Martin? Pues dependerá mucho de cómo arranquen el fin de semana ambos. Desde el principio del fin de semana, Aston Martin estuvo sufriendo con el nuevo alerón trasero y con el DRS. No lo pudo hacer funcionar bien. Tuvo que salir de atrás y remontar a posiciones. A pesar de ello, se quedó a 0,8. Y lo que es interesante, si las configuraciones del coche son parecidas, en la lucha por el podio entre Leclerc contra Alonso, para ver quién consigue el podio, es verdad que terminaron a 0,8 segundos en la recta de meta. Pero lo que os quería decir de los kilómetros por hora, por eso se me ha cruzado en la mente, es la buena noticia si somos optimistas para Fernando Alonso. En ese momento, en la última vuelta del Gran Premio de Azerbaiyán, cuando Alonso tiene el DRS, aunque el rebufo está casi a un segundo, el diferencial de velocidad fue de 14 kilómetros por hora para Fernando Alonso. Si Aston Martin con rebufo y DRS contra la situación de defensa de un Ferrari es de 14 kilómetros por hora, con las tres zonas de DRS y las 57 vueltas del Gran Premio de Miami, hacen pensar que puede haber más lucha de la que eventualmente hubo en Azerbaiyán. Pero yo me imagino un escenario, ya os digo, muy parecido sin más, con una sola parada en boxes, a menos que haya algún coche de seguridad, y con la necesidad de que Ferrari cambie, de que Ferrari cambie algunas cosas, sobre todo porque el tercer sector, que es donde perdieron las posiciones contra los Red Bull el año pasado, aunque los adelantan en la curva número uno, como os he dicho, el gran diferencial de velocidad de más de 30 kilómetros por hora el año pasado fue en el tercer sector, el de las rectas. Si es parecido al de Azerbaiyán, en carrera Leclerc marcó el undécimo tercer mejor sector del Gran Premio de Azerbaiyán y Carlos Ayns el decimocuarto. En carrera, el tercer sector de los Ferrari fue bastante desastroso, que fue donde la buena suerte para ellos es que tenían velocidad punta para acabar de palearlo y pudieron mantener la posición contra Alonso, contra Lewis Hamilton, ¿no? Pero creo que en Miami eso les va a hacer más boomerang todavía si no cambian la forma de ejecutar la carrera. Y de Mercedes, ¿qué podemos decir Mercedes? ¿Va a estar Mercedes en la lucha? Bueno, da la sensación de que no están muy lejos del rendimiento de Ferrari y de Aston Martin, pero el problema que tienen, yo os lo expliqué, que vienen desde Australia, les falta mucha velocidad punta final de recta. Se quejaba en Azerbaiyán, Hamilton, de que le pusieran más motor, de que tirara más porque no podía adelantar a Carlos Sainz. Las zonas de DRS no son especialmente largas tampoco, a pesar de que la recta sí lo es en Miami. Y lo que tiene, el problema que tiene también Mercedes, que de hecho todo el mundo que no sea Red Bull lo tiene, es el tema de reducción del drag con el DRS abierto. Cuando abres el DRS, reduces el drag, amplías la resistencia al avance del aire y el porcentaje de reducción de drag al abrir DRS que tenían en Azerbaiyán, Ferrari fue un 15% de reducción del drag, es decir, cuando abres DRS, reduces la resistencia al avance un 15%, ganas esa velocidad punta. Mercedes tuvo un 15,4% más o menos, o sea, lo mismo, si Sainz tiene DRS y Hamilton tiene DRS, no es que recorte nada de reducción del avance Hamilton, pero Red Bull tuvo un 24,3%. Casi el doble de reducción de la resistencia aerodinámica cuando tienes el DRS activado. Son un avión, son un verdadero avión. Gestionan las gomas bien, clasifican bien, tienen más ritmo y tienen una velocidad punta que es imposible de igualar. Entonces cualquier cosa que no sea una victoria de Red Bull será raro. ¿Cuál es la única variable del fin de semana que me hace ser optimista de que no veamos una quinta victoria consecutiva de Red Bull? La lluvia. ¿Por qué? Porque si llega la lluvia no se permite el DRS. Si no hay DRS abierto, Red Bull seguirá siendo el mejor coche, suponemos, porque no hemos tenido todavía una sesión en lluvia, entonces hay que ver cómo se comportaría cada coche. Yo creo que Red Bull seguiría siendo la referencia, pero al no tener el DRS, todo el diferencial que tienen, o si clasifican detrás de los Ferrari, que también sería lógico que Ferrari vuelva a ser el favorito el sábado, no tendrán esa gran ventaja. ¿Cómo está la previsión meteorológica? Pues tal que así. Ha aumentado desde la última vez que lo vimos, en esta semana de directos aquí en nuestro canal, ha aumentado un poquitito más el porcentaje. Para el sábado veo un 24% probabilidad de lluvia y mucho viento, eso sí, de 15 a 30 km por hora. Unas rachas altas de viento pueden afectar también el rendimiento de todos los pilotos y aportar una dosis de aleatoriedad a la clasificación, que no le vendría bien a la referencia, que es Red Bull. Y el domingo dice weather.com que hay una probabilidad, no solo de muchos vientos, sino también de lluvia de un 40%. Yo creo que eso estaría coqueto. Va a hacer que la carrera sea un caos, porque es un circuito urbano, el tema del drenaje no lo gestiona muy bien, no digo que vaya a pasar lo mismo que Rusia 2021, pero si se inunda el circuito de Miami, va a ser drástica la diferencia con circuitos permanentes en cuanto al drenaje. Red Bull no va a poder abrir el DRS y vamos a poder tener, con un poquito de suerte, algo más de lucha. Pero Red Bull tiene un coche tan, 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 tan dominador que es muy difícil, que sin grandes mejoras, como no se espera que haya en Miami. ¿Por qué? Porque venimos de carreras consecutivas en Azerbaiyán y ahora faltan un par de semanas para la gira europea, que es donde va a haber más mejoras. O sea, no se espera un cambio de los coches, los circuitos son parecidos, y Red Bull es tan dominante que seguramente estará por delante. Ya os digo, en cuanto a gestión de carrera, yo veo a Mercedes, igual que en Azerbaiyán, que dependerá mucho de la clasificación, pero que en el ritmo de carrera están sufriendo ligeramente más que Aston Martin y Ferrari, aunque va a estar igualada la cosa, pero soy optimista de ver a Fernando Alonso y a Carlos Sainz luchando por el podio. Con Charles Leclerc, que va a tener que ser el favorito, sobre todo si Ferrari logra clasificar bien y meterse por delante en el sábado, como ya hizo en Azerbaiyán. ¿Cuál es el resumen? Me estoy alargando mucho para decir, la vida va a seguir igual, en el Gran Premio de Miami no habrá una gran revolución, salvo que los muros están muy cerca, puede haber aleatoriedad con el coche de seguridad, pero por ritmo de los coches o por estrategia de neumáticos, no habrá grandes cambios.